Ya sé, Filipe, que el día de hoy se está haciendo viral un video de Dana Paola, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que primero veamos el video de qué se trata y después comentamos al respecto, pero lo que sí es que yo veo a Dana Paola muy, muy, muy delgada ya, ya, ya ni se parece, no sé qué pasó con Dana Paola porque estaba preciosa, no digo que ahorita sea horrible, pero digo, estaba en su mejor momento y ahorita quién sé qué le pasó, que se adelgazó tantísimo y ya no se ve sana, ¿sabes? O sea, se ve que algo está pasando en su cuerpo que la tiene así de delgada. Vamos a verla y ahorita comentamos. Hoy voy a hacer un ¿Qué hay en mi bolsa? Edición mini, porque usted sabe que aquí no solamente cabe una pica fresa. Le traigo un snack por si me da hambre, mini Oreos, traigo dos, unas pastillitas pequeñas, la cajita del deseo y de la felicidad, cajita del deseo y de la felicidad, cajita del deseo y de la felicidad. Ahí está la cajita del deseo y de la felicidad de Dana Paola. Estuvo enseñando lo que lo que trae su bolsa a todos sus seguidores. Su mini bolsa. Pero, pero ahí lo que llamó mucho la atención es lo que se está hablando es de la cajita del deseo y la felicidad que le llama ella. ¿Y qué es? En realidad esto es una cajita que dicen que cuesta 45 dólares y que son unas pastillas para la depresión que ayudan en la depresión y en la ansiedad. Pero el tema es que tienen hierbita verde, ¿no? Eso es. Ahora, si lo está usando realmente como medicamento y le sirve, pues qué bueno, ¿no? Eso está bien, qué bueno que haya algo que le funcione y más en ese tipo de cosas como la ansiedad o la depresión, que es horrible, Filip, que es cosa más terrible. Pero, pues no entiendo el comentario del deseo y la felicidad. ¿Te acuerdas, mi George? ¿Te acuerdas cuando, la última vez que fuimos a Miami, que entramos a la tienda de cannabis, te acuerdas? Y nos explicaba, nos explicaba este muchacho que existe, bueno, tienen dos tipos de variedades, ¿no? Una que es el CBD, creo yo, y el otro que es el recreativo o el lúdico, ¿no? Y entonces decía, si se quieren poner acá, pues, locochones y todo, este, y hasta tienen por separada la sección. Esto es lo ideal, pero si necesitan el tratamiento como terapéutico por depresión, por ansiedad, por eso, por aquello, por lo otro, entonces lo ideal es este lado. Y en eso, haz de cuenta que no tiene la parte que te pone todo locochón, nada más tiene como los beneficios de la hierba. Yo quiero pensar, quiero suponer que lo que está mostrando aquí Dana Paola, es justamente eso, ¿no? Este tipo de suplementos que tienen o contienen la parte benéfica de la hierba, pero no la parte que te pone así como que medio contento, medio alegre. ¿Por qué lo comenta de esa manera? Eso sí, quién sabe. Pero yo me acuerdo mucho que sí nos decían, o sea, no todo lo que tiene cannabis te pone pacheco, ¿no? En realidad hay cosas que se utilizan para terapias, perdón, y cosas que se utilizan para recreación. Entonces, pues, yo creo que ella lo utiliza como para terapia porque desde hace muchos años ella padece de ansiedad. Y, Gorgito, para quienes han tenido algún día un ataque de ansiedad, es lo peor que te puede pasar. Claro. Porque comienzas con las palpitaciones, comienzas a sudar, empiezas a sentir que en ese momento te vas a morir. Es algo horrible padecer ansiedad. Entonces, si te la controlas con esas pastillas de cannabis, pues yo creo que está bien. Yo no le veo mayor problema. Y la veo bien guapa, Gorgito. La verdad es que sí, sí, sí se ve muy bonita. Pues yo sí la veo muy, muy, muy delgada, exageradamente. La cara es delgadísima ya. O sea, no sé. Yo la veía tan bonita con su cara redondita, sus cachetitos. Nunca ha sido Gorgito, ni mucho menos. O sea, espectacular de Ana Paula, pero pues no sé, no sé. Ahora, lo único aquí es, si lo está usando de manera terapéutica, pues qué bueno, está bien, pero esperemos que no esté cayendo en nada de las pegaderas de adicción o algo así, porque acuérdate que ya hace tiempo se hablaba de que andaba como tomando mucho. Se decía, no sé si era cierto o no era cierto, pero se hablaba de eso. Y entonces, ojalá que no sea nada de eso, Filipe, que no esté metiéndose ni alcohol ni droga, o que esté vomitando, o ya sabes, estas cosas que hacen la juventud por verse espectacular, según piensan. Entonces, ojalá no sea nada de eso. Por todo lo demás, pues si le sirve, qué bueno, está padre, qué bueno, está bien y si se siente mejor, pues a darle. Pero ya nos enteraremos después. Porque mira, lo de Ricardo Farri, lo Richo Farri, como se llame, seguramente empezó con cualquier cosita y ve ya la situación cómo va. Y no es el único ejemplo. Hay tantos ejemplos que terminan muy mal y porque eso tú crees que lo controlas, Filipe. La mayoría dicen en ellos, yo lo puedo controlar. Yo nomás de vez en cuando, yo nomás en las fiestas, yo nomás no sé qué. Sí, y cuando se dan cuenta ya están metidísimos que ya no pueden salir. Pues la gran mayoría. Es cuando vienen estos rollos tan malos, Filipe. La gran mayoría de la gente que toma y que ya ha caído en el alcoholismo, siempre les preguntas, oye, ¿y si tomas? Pues socialmente. Siempre te dicen socialmente cuando en realidad se la pasan embriagos. Bien, embriagos. Sí, sí, sí. Sí, y con la droga igual. Ay, pues nada más de repente me me... Ah, sí. Y no te da miedo caer. No, yo, yo puedo. Ah, bueno, pues está bien. Si tú puedes, está bien, pero qué peligroso. No, hermanitas, no, no hay que arriesgarnos esas cosas, ni al caso viene. Vamos a leer sus mensajitos. ¿Qué opinan de Dana Paola? ¿Qué les parece? Ahora, me encanta, me encanta cuando sale en su show. O sea, es que Dana Paola puede hacer una carrera espectacular, Filipe. Yo no sé qué, qué está como detenida últimamente. Sí, iba muy bien, ¿eh? Aparte de... Ya se fue bien. ¿Te acuerdas de Pablo? O sea, desde ahí, bueno, todo el mundo cantaba. Sí, Pablo. La serie, Filipe, se fue a España. Sí, sí, sí. Todo bien padre, muy exitosa y todo. Y de un tiempo para acá ya la vemos nada más haciendo sus en vivos y echando pleito y echando habladas y no sé qué. Ay, ya. Pues sí, dice, Polabón, Paola Castellanos, dice, Adana, Paola la criticaron mucho por su peso cuando estaba en la academia. Me parece que le, me parece le decían que había subido de peso. Todo eso, todos esos comentarios pueden afectar y se puede caer en anorexia, etcétera. Sí, exacto. En la academia estaba bien bonita. Y yo nunca la vi, nunca la vi gorda. De hecho, me encanta su cara, porque ella tiene la cara redonda, ¿no? O sea, así es su cara. No es que esté gordita, no es que está pasada de kilos, no, nada. O sea, así es su cara. Sus cachetitos se le hacen así, se ve su cara. Pero era una cara de muñeca, Filipe. Sí. Una cara de muñeca que da lo mismo que ahorita la tiene muy alargadita, se ve bonita, pero se ve. No es dana Paola, pues. O sea, está como muy, muy, para mi gusto, muy delgada. Pero bueno, sabrá Dios. Dice Alma Deli, pobre, uno de los efectos de la marihuana es que al principio da mucha hambre, pero después de tanto uso es el adelgazamiento porque inhibe el apetito. Si tiene ansiedad, requiere apoyo psiquiátrico. Sí, sí, sí. Sí, sí, le urge, le urge. Ojalá que se lo estén dando. Y no solamente por ser dana Paola, cualquier persona que tenga un padecimiento de este tipo, hermanitas, córranle con el mejor psicólogo o psiquiatra que conozcan y les va a ayudar, les tienen que ayudar, por supuesto. Dice Lau. Pero mira, Filipe, a lo mejor está dejando de comer y eso también no es bueno. No, 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 por supuesto que no. Lau R dice, a mí me dio ansiedad y tuve dos ataques de pánico. Empecé a rezar el rosario y en dos meses estuve mejor que nunca y lo rezo todos los días. Pues agarrarse de lo que nos... Ay, hermanita, pues si te sirve. Claro. Tú sigues rezando, está padre, qué bueno. Y preferible que te la pases rezando, aunque habrá quien te critique seguramente, que te valga ahorro. Este, preferible a que caigas en algún vicio o por lo mismo que sientes, ¿no? No, no. Qué bueno, hermanita, que ahí la llevas, échale ganitas. Si te funciona, mejor. Dice Leti Andrade. Ay, Dana Paula, tan chiquita, hermosa y ya con esos problemas. Todo por esos estereotipos de querer estar delgada. Yo creo tiene anorexia y bulimia. Ay, ojalá y que no, Leti, porque eso es peligroso. Yo, yo, yo la veo rara. ¿Sabes cómo la veo, Filip? Que eso es lo que me preocupa. La veo como en su momento vimos a Anaí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué? Lo mismo, Anaí era, era desde chiquita que la conocemos, era su carita redondita, ¿no? Después ya creció su carita de muñeca redondita, siempre tuvo un cuerpo muy bonito, Anaí, todo normal. Empezó ya, le empezaron a decir, sabrá Dios que estaba gorda o que no, que la tele la engordaba. A ver, tú a saber qué tontería les decían, que fue cuando cayó en esas cosas. ¿Y te acuerdas que ya después también la vimos o sí? No, y te acuerdas. ¿Y te acuerdas cuando se veía dientoncita precisamente por eso? Por lo delgada. Por lo delgada que estaba, ya se veía bien dientoncita. Y ahora que ya se recuperó, se ve guapísima. Ah, se ve muy bien, 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 bien. Carol 01 dice, el CBD es un aceite y extracto del cannabis, pero sin el agente adictivo. Yo solo lo consumo y es una maravilla. Cero insomnio y mi cabello ha crecido un montón. Es que dicen que se beneficia mucho. Ay, hermanita, pues voy a ir por unas pelucas. Que es de bien padre. Dice. A dónde crece. Carmen Anguiano dice, no entiendo por qué le dan espacio a Livia Brito. Todos los reporteros la deben vetar ellos por solidaridad. Qué poco empáticos los reporteros. Sí, hermanita, pero siempre queda alguien que no lo hace y entonces usted te tiene. Tienes que unir a la entrevista, no hay de otra, porque si no, te ponen en tu lugar, en tu trabajo también. Dice, deciré Gutiérrez, una cosa es el humor y otra el mal gusto, refiriéndose a lo de, este, ¿cómo se llama? Escamilla. Franco Escamilla. Mira, dice, esta cajetilla que mostró Ana Paola tiene 10 cigarros Sativa Babies, debe ser, el cual cada uno de ellos contiene 0.35 gramos de flores completas sin recortar ni agitar, dice. Ay, hermanita, pues me queda igual. Es quien sabe que sea. Sabrá Dios, no le entienda esas cosas. Bueno, hay pocas palabras que soy cigarros de marihuana. Pero, pero a mí me da mucho miedo esas cosas. Yo lo único que me compré en esa tienda, que lo que sea de cada quien hay cosas bien padres. Sí, sí. O sea, hay hasta unos, este, vibradorcitos, hermanitas, muy modernos, que no sé si traigan marihuana o no, pero ahí están y bien caros, costaba 7 mil, ¿te acuerdas? Ay, sí, todo, todo. 350 dólares costaba, pero bien bonito. Bueno, pero yo lo único que compré fue una cremita así chiquitita, pero era para, para los dolores musculares, ¿no? Para el dolor de coxis. Ajá, pero en realidad la compré para mi papá porque andaba con el tema de la, de la columna, que estaba atraído a un dolorcito y dije, me lo voy a llevar, que se lo ponga a ver igual y le sirve, porque nos dijo el muchacho que era muy bueno, que te quitaba la molestia casi inmediatamente. Y sí, pero, pero así una cosita chiquitita costó como 50 dólares. Sí. Y ya se lo, se lo traje. Oye, Fili, pues si se lo echó, si se lo echó y dice que luego, luego le calmaba el dolor. Fíjate. Y rinde mucho, porque aparte tienes que agarrar así con una uñita y te empiezas a, a expandir en todo lo, lo que te duele y ya, todo lo que te tienes que echar, ahí todavía tengo. No, pues al rato me pongo en donde sea. Y tu lubricante que te compraste también, ¿no digas? Ah, sí, pero ese, pero ese no es adictivo. No, ya luego ya te. Es que me digo que no causa adicción. Ya luego te vi como Cristian Castro con la madera quinoa millón, ¿no? Con la tanga bien metida. No, ya luego ya. No, ya luego ya. Gracias.